¿Por qué no vienes conmigo y no escapan? Quiero sentir tu piel, besar tu cuerpo ¿Por qué no puedo olvidar el sábado de tu lado? Es difícil mujer, tenerte otra vez Pero yo quiero Y que desaparece el tiempo Que este momento sea eterno Nada de mal Y que desaparece el tiempo Que este momento sea eterno La que yo quiero eres tú, mami, solamente una Eres veneno y también eres mi cura Cuando hacemos el amor yo te lo hago con locura Como tú solamente hay una Quiero volverte a ver Hacerte mía, sentirte mujer Quiero volverte a ver Estar contigo hasta el amanecer, baby Yo no puedo olvidar el sábado de tu lado Es difícil mujer, tenerte otra vez Pero yo quiero Y que desaparece el tiempo Que este momento sea eterno Yo te deseo mamá mía, tú siempre serás mía Tú eres mi consentida, la que me llena la vida Yo te quiero en mi cama de noche y de tría Yo sé que a ti te gusta cuando la se va con día Quiero volverte a ver Y hacerte mía, sentirte mujer Quiero volverte a ver Y estar contigo hasta el amanecer Yo no creía en el amor, más yo no creía Y yo pensaba que tú eras un cuento Y me di cuenta que tú no es un sueño, tengo sentimiento Yo no creía en el amor, más yo no creía Y yo pensaba que tú eras un cuento Y me di cuenta que tú no es un sueño, tengo sentimiento Y no puedo olvidar el sábado de tu life Es difícil mujer, tenerte otra vez Pero yo quiero Y nada más Y que desaparece el tiempo Que este momento sea eterno Y nada más Y que desaparece el tiempo Que este momento sea eterno DJ Lore Bombas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!